Pum, paramparam, pamparamparam, 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 pamparamparam Quiero ser la consentida del profesor Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón Si ella quiere ser la consentida Quiero ser la favorita de mi profesor, quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él, si ya se aplica puede llegar. Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar, con un poco de tarea, un diez me voy a sacar. Quiero ser la consentida de mi profesor, quiero sentirme mimada, mirada enigriada por todo el salón. Quiero ser la consentida de mi profesor, quiero sentirme mimada, mirada enigriada por todo el salón. Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar, con un poco de tarea, un diez me voy a sacar. Quiero ser la consentida de mi profesor, quiero sentirme mimada, mirada enigriada por todo el salón. Quiero ser la consentida de mi profesor, quiero sentirme mimada, mirada enigriada por todo el salón. Llévelo, 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 llévelo. ¡Pelo!